Hola chicos y chiquillos, hoy es 14 de diciembre, sábado y estamos aquí en Las Galeras y hoy nos toca dormir en la playa porque la cosa de semana no funciona muy bien y además se me rompió la cámara, especialmente el display, entonces no sé si está grabando o no está grabando El lugarcito parece muy bonito, me dijeron que no hay crimen y solamente que...